¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas Puedes ver su poder El Eclipse son las que me gustan La más densa noche hace un día Todo lo transforma en su designio soberano Porque Dios, solo Él es Dios Creo en Dios Su voz levanta el viento y mar en tempestad Y por su mano alzada pronto hazañará Aun cuando todo esté perdido Yo creo en Dios Porque Él es mi esperanza en medio del dolor Confiado cantar es un gran salvación Porque vivo y creo en Dios Dios al mundo envuelve con amor Su justicia y tierna compasión Más su gracia alcanza todo aquel arrepentido Clama a Él Clama a Él Y aunque no lo puedas encontrar Dios es siempre fiel hasta el final Porque ha prometido Porque ha prometido caminar A nuestro lado Cerca está Porque Él es Dios Creo en Dios Creo en Dios Su voz levanta el viento y mar en tempestad Y por su mano alzada pronto hazañará Aun cuando todo esté perdido Y por su mano alzada pronto hazañará Y por su mano alzada pronto hazañará Porque Él es mi esperanza en medio del dolor Confiado cantar es su gran salvación Porque vivo y creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Su voz levanta el viento y mar en tempestad Y por su mano alzada pronto hazañará Aun cuando todo esté perdido Y por su mano alzada pronto hazañará Y por su mano alzada pronto hazañará Porque Él es mi esperanza en medio del dolor Confiado cantar es su gran salvación Porque vivo y creo en Dios Él es mi esperanza en medio del dolor Con el dolor Confiado cantar es su gran salvación Y por su mano alzada pronto hazañará Y por su mano alzada pronto hazañará